Tuve más suerte que Aladino y sus tres deseos se comparan contigo De todo lo que me ha pasado, eres lo más bonito Soy el más fan de tus ojos y como hielo me derrito Y como el H2O cada día más te necesito Chingo de gracias por todo, cada besito de tu boca vale oro Chingo de gracias, te amo, que ve tú eres mi catorce todo el año Gracias por cruzarte en mi vida, gracias por las noches de pizza Y gracias por causarme esta sonrisa Gracias por cruzarte en mi vida, gracias por las noches de pizza Y gracias por causarme esta sonrisa Tuve más suerte que Aladino y sus tres deseos se comparan contigo De todo lo que me ha pasado, eres lo más bonito Soy el más fan de tus ojos y como hielo me derrito Y como el H2O cada día más te necesito Chingo de gracias por todo, cada besito de tu boca vale oro Chingo de gracias, te amo, que ve tú eres mi catorce todo el año Gracias por cruzarte en mi vida, gracias por las noches de pizza Y gracias por causarme esta sonrisa Gracias por cruzarte en mi vida, gracias por las noches de pizza Y gracias por causarme esta sonrisa